El presidente de la seccional en Moca de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Damian Morel, denunció que no hay condiciones para iniciar el año escolar, como lo establece el Ministerio de Educación. Morel reiteró que el Ministerio de Educación tiene una deuda acumulada que se evidencia en la falta de aulas y otras necesidades. Esperamos de las autoridades que puedan dar solución a la necesidad urgente de aulas que tenemos en los centros educativos porque no se han construido aulas en Moca. Necesitamos urgente nombramiento del personal de apoyo. Los maestros están teniendo que hacer la labor de limpieza porque no tenemos conserje. No hay sereno en los centros educativos. Estamos desesperados, más de ocho años, esperando que se inicie la construcción del Liceo Cándida Silvia de Montes de las Aguas, así como el Politécnico en Ceiba de Madera.